Si estás en un medio de comunicación, de información, como es el caso... Ayer, ¿quiénes te diga lo que vi el programa de la noche? Sí, pido. ¿De los hijos que estaban ahí? ¿Cuáles son los argumentos? ¿Cuáles son los argumentos? Algo pasó con el chico, punto. ¿Qué le pasó? Y ese señor tuvo dignidad, como lo dijo también Hugo Sánchez, como lo dijo a John, como lo dijo a varios... Pero es muy fácil, con el de su dignidad... Es una opinión, es una decisión de una persona, ¿por qué tenerlo que matar? No, pero ¿por qué ha sido él? La ilusión, la ilusión... ¿Quién lo está haciendo él? ¿Cómo? ¿Por dignidad? A ver, yo te voy a decir una cosa. Hugo Sánchez, por dignidad... ¿Quién está siendo héroe? A Carlos Vela, son todos los medios que están en contra de él. No, no, no. Si todo el mundo se callara, nadie estaría hablando. Es retratarlo como una sola cosa. Y aprovecharlo para que Hugo Sánchez salga otra vez. Mira, el tema, Gilberto, más allá de ti, es en serio, más allá de ti. El único asunto que unifica los comentarios de los pro Carlos Vela es que odian, por alguna razón, a la Federación Mexicana de Fútbol.